El número de muertos en el conflicto entre israelíes y palestinos aumenta al mismo tiempo que Israel enfrenta nuevos ataques desde el Líbano. Adriana Navarro nos tiene lo último de este conflicto bélico. Adelante Adriana. Muy buenas, pues sí, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza, al sur del país, contra militantes palestinos, ahora enfrenta nuevos ataques con drones desde el norte, desde el Líbano, por parte del grupo terrorista Hezbollah. A cinco días de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, las sirenas sonaron en todo el norte de Israel y se pidió a los residentes que se refugieran en lugares seguros ante la posible infiltración con drones a gran escala desde el Líbano al espacio aéreo israelí. Esto en medio de la guerra con las milicias palestinas de la Franja de Gaza. Antes de este ataque, las fuerzas de defensa de Israel detectaron el lanzamiento de un misil desde el Líbano contra un puesto militar y respondieron con artillería y bombardeos aéreos a un gran número de puntos en el sur del Líbano. Hezbollah había disparado dos misiles de precisión contra Israel. Hay que entender una cosa, Israel está en guerra. Los terroristas de Hamas pensaron que era un buen momento para iniciar una guerra con nosotros. No podrían estar más equivocados. Derribaremos a todos los terroristas de Hamas, los demoleremos. Hoy ante la situación que significa el estado de guerra, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la formación de un gobierno de unidad nacional junto al líder centrista de oposición, Benny Gantz, para enfrentar la emergencia. Tenemos por un lado a nuestros civiles y por otro lado al gobierno y se me rompe el corazón viendo cómo ayudan los civiles de Israel. El número de fallecidos en Israel como consecuencia de los ataques de Hamas superó los 1.200 y hay más de 3.000 heridos, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza han causado ya más de 1.000 muertos y más de 5.000 heridos. El gobierno de Estados Unidos informó que la cifra de estadounidenses muertos en este conflicto bélico asciende a 22. Además, la administración Biden advirtió a los enemigos de Israel sobre las consecuencias que podría tener una escalada del conflicto, mientras preparan ayuda militar ante un posible recrudecimiento de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reforzó ese mensaje en declaraciones desde la Casa Blanca. Dijo, cualquier país, cualquier organización o cualquiera que esté pensando en aprovecharse de la situación, no lo hagan. Nuestros corazones pueden estar rotos, pero nuestra determinación es clara. Hoy difundieron nuevas imágenes de decenas de cadáveres de civiles israelíes encontrados en terrenos de Kafar Asa, en el sur de Israel. Una comunidad agrícola de unas 400 personas situada a solo dos kilómetros de Gaza. Algunos soldados dijeron que encontraron bebés con la cabeza cortada. Un general israelí explicó que en sus 40 años de servicio nunca había imaginado algo así. No es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre, una actividad terrorista. Aquí vemos a bebés, madres y padres en sus camas asesinados por los terroristas. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado que negocia con Egipto e Israel la apertura de un corredor a través del paso de Rafah en la región palestina para que los ciudadanos estadounidenses puedan salir de la franja de Gaza a través de Egipto. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche les tendremos más detalles y lo último sobre este conflicto bélico. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.